En España, atención, asesinaron a Borja Villasís, hermano de Begoña Villasís, la exdirigente del partido Ciudadanos. El homicidio tuvo lugar en la carretera de Fuencarral, El Pardo, cerca de un restaurante del barrio de Monte Carlo. Noticias en desarrollo con nuestro periodista en Madrid. Andrés Gil, volvemos contigo. Carla, Enrique, muy buen día de nuevo. Cordial saludo a ustedes, a los televidentes de NTN24. Ahora tenemos las 3 de la tarde, 7 minutos aquí en España, 9, 7 minutos. Esta mañana ocurrió un crimen que llena de mucha conmoción, de mucho dolor y de mucha preocupación a la opinión pública aquí en España, particularmente en Madrid. Ciertamente, el asesinado es Borja Villasís, hermano de Begoña Villasís, exalcaldesa de la ciudad de Madrid en el periodo anterior y antigua dirigente del partido Ciudadanos. Borja Villasís se movilizaba en un vehículo cerca de donde nos encontramos, en el sector de Monte Carmelo, en el norte de la ciudad de Madrid, en el norte de la capital española, cuando fue atacado a bala, varios impactos de bala sobre su cabeza, lanzados esos impactos, esos disparos desde otro vehículo. Según las primeras informaciones de las autoridades, un vehículo de marca BMW, en el cual habrían huido los asesinos. Además, en el mismo hecho, otra persona que resultó con heridas fue trasladada en un estado crítico, en un estado muy delicado, hacia la Fundación Hospitalaria Jiménez Díaz. Los efectivos de los cuerpos de socorro de la ciudad de Madrid llegaron rápidamente a prestar asistencia a Borja Villasís en el momento en que se encontraba gravemente herido y, a pesar de la ayuda que le brindaron, no lograron salvarle la vida, pues las heridas eran de muchísima gravedad. Begoña Villasís, su hermana, todavía no se ha pronunciado ni siquiera a través de redes sociales. Desde luego, entendemos el dolor que tiene que estar pasando en este momento la familia de Begoña Villasís. Y sí, se han pronunciado ya algunos dirigentes del partido Ciudadanos, antiguos compañeros de Begoña Villasís. Lamentando, repudiando este crimen ocurrido esta mañana aquí en la capital española. Según lo que he visto en redes y en medios de comunicación, Borja Villasís es o era un reconocido integrante de grupos ultra que tenían algún tipo de actividad relacionada con el barrismo, con las barras de fútbol aquí en España. No se sabe hasta el momento cuáles puedan ser los móviles de este asesinato y se dice por parte de fuentes judiciales que podría obedecer a algún tipo de ajuste de cuentas, pero desde luego todavía esta es una información muy preliminar. Carretera de Fuencarral, El Pardo, cerca de aquí de donde nos encontramos, del barrio Monte Carmelo, donde ocurre este execrable crimen que seguramente va a empezar a ser condenado, va a empezar a ser rechazado por parte de las autoridades, incluso del nivel central. Los organismos de socorro que llegaron a atenderlo no pudieron hacer nada y entonces en este momento es el espacio para los organismos de investigación, para la justicia, para las autoridades tratar de esclarecer este crimen. En el sitio de los hechos fueron hallados cartuchos de pistola de calibre 7.62 y también cartuchos de escopeta, los cuales fueron ya recolectados por la policía científica para dar paso a la investigación judicial que permita esclarecer los móviles y los responsables del asesinato de Borja Villasís. Una dura noticia, una cruel noticia para la familia de la ex vicealcaldesa de Madrid, desde luego una noticia que causa mucho dolor, mucha consternación en la opinión pública española. Ampliaremos en próximas emisiones.